Continuando con esta serie de tutoriales del curso básico de robótica con Arduino, el día de hoy estamos dentro del área de los sensores analógicos y vamos a trabajar con el sensor de agua, que es más conocido como sensor de nivel de agua. Corresponde a nuestra clase número 13 de las aproximadas 28 clases que tendremos. Comencemos entonces. El sensor de nivel de agua básicamente es un sensor analógico que nos permite detectar la precipitación de agua que actúa sobre la superficie del sensor. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros tenemos acá, este es el pequeño sensor, por lo general es más distribuido por la empresa Funduino, en la mayoría de los países es la que se encarga de hacer la fabricación y hacer el envío, y el nombre aparece en esta parte, acá va a aparecer el Funduino, y en la parte trasera está en inglés sensor de agua, que sería Water Sensor, si no me equivoco. Y el funcionamiento básico es detectar la precipitación de agua, como a través de estas celdas que tenemos aquí. Entonces su funcionamiento se basa en dos elementos claves. Por un lado tenemos el receptor, que es el que va a enviar la señal, y a través de ese receptor igual vamos a obtener los valores de estas celdas. Este sensor cuando no detecta nada, es como si estuviera trabajando con un circuito abierto. Cuando ya empieza a detectar agua o partículas de agua sobre la superficie, hace que se cierre el circuito y se genere un valor determinado. Obviamente dependiendo a la cantidad de agua que se suministre, entonces va a variar mucho más su valor. Como es un sensor analógico, de la misma forma aquí tenemos el primero, que va a ir a los positivos, negativo, que es un GND, positivo a los 5 voltios, y la S que va a un pin analógico cualquiera, ¿no? Puede ser el A0, A1, A2, A3, A4 o así. Básicamente este sensor de nivel de agua es utilizado para automatizar procesos de llenado. Se puede utilizar en control de líquidos de tanque, detección de lluvia. Hay otro sensor que es igual para detectar la lluvia, pero incluso este mismo sensor te puede servir para eso, ¿no? Entonces les voy a mostrar un poco más cuál es ese otro sensor que les menciono. Este sensor de lluvia tiene el mismo funcionamiento del sensor de agua, solo que calibra la lluvia ya no de manera vertical, sino de manera horizontal. Pero ¿qué es lo que necesita, por ejemplo, este sensor de lluvia? Es para su uso, se trabaja con un LM393 y a través de este genera la señal que va a ingresar hacia el Arduino, ¿no? A diferencia de este otro, no necesita ningún otro conector extra, sino directamente acá te maneja el proceso, ¿no? Entonces es un poco más versátil en cuanto al trabajo para el desarrollo de proyectos. Y de la misma forma, fuera de detectar la lluvia, también puede detectar las fugas de los líquidos. Básicamente dentro de los sensores de agua, existen diferentes tipos en cuanto al tipo de aplicativo determinado que ustedes deseen darle, ¿no? Este es uno de los sensores básicos de trabajo, pero multifuncional. Vamos a pasar entonces a hablar un poco más sobre sus características. Y a través de eso, es conocido dentro del mundo maker y dentro de diferentes electrónicas con este nombre, K0135, el modelo del sensor. Y el voltaje de funcionamiento es de 3 hasta 5 voltios. Es decir, ustedes pueden utilizarlo esto con cualquier tipo de Arduino, ya que Arduino por lo general en su mayoría trabajan a 5 voltios, pero hay algunos como el Due que trabaja a 3.3. Entonces, por ejemplo, si quieren trabajarlo con el Due, pueden utilizar este. Ahora, hay otras placas como el NOT-MSU o el SP8266, incluso el SP32 que trabajan a razón de 3.3 voltios. Para esos, sí se puede utilizar igual este sensor, ¿no? En base a los anteriores sensores que vimos en las clases anteriores, igual trabajan a razón de 3.3 voltios y no varía el rango de su medición, ¿no? Este voltaje de funcionamiento es el voltaje de entrada. Y el voltaje de salida solo genera desde 0 hasta 4.2 voltios. Es decir, sobre esta base ustedes tienen que calibrar el mapeo en el caso de que quieran ver cuánto es el porcentaje que está consumiendo en cuanto al voltaje, ¿no? La corriente de uso, menor a 20 miliamperios, menos que un LED, ¿no? Y la temperatura, recomendable para el uso de este, que esté en un rango de 10 grados centígrados hasta los 30 grados, para que funcione correctamente. Si le asignan un valor mucho mayor, va a funcionar, pero ya nos va a dar lecturas erróneas. En cuanto a la humedad, de la misma forma, desde un 10% como mínimo hasta un 90% de humedad como tal, ¿no? Y en cuanto a la respuesta de sus mediciones, cada 200 milisegundos. Sobre este tipo de sensores, ustedes sí pueden ponerlo, como les decía, pueden ponerlo en cualquier ambiente líquido, siempre y cuando este sensor, cuando ingrese, llegue hasta este determinado límite. Es decir, desde la parte donde están estas resistencias y la parte de la medición, deben estar recubiertas o no deben ingresar dentro del agua, ¿no? Porque si esto ingresa, pueden ya llegar a generar un cortocircuito por el flujo de la corriente. Entonces, vamos a pasar a hacer nuestro primer circuito, que sería básicamente este, ¿no? Hay que imprimir por el monitor serie los valores obtenidos del sensor de agua a razón de un segundo. Si es que no tienen el componente, y eso es que les quiero aclarar igual a todos, si no tienen los componentes de manera física, y si es que en algún momento no están en Fritzing como en la clase de hoy, entonces no hay problema, igual podemos seguir llevando la clase. La idea al final es que entiendan cómo es su funcionamiento, ¿no? Veamos sus características, algo de concepto, o bueno, su definición y cómo funciona. Ya cuando ustedes adquieran estos componentes, entonces pueden igual ya hacer las pruebas de manera física, porque al final igual tienen el acceso al material visual, y también las diapositivas que se van subiendo a través del repositorio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Simplemente vamos a imprimir los valores por el monitor serie, a razón de un segundo. Entonces, estoy acá en Arduino, y lo primero que voy a hacer es inicializar nuestras variables. Voy a tener una variable y una constante en este caso llamada agua, la cual va a estar conectado, y fíjense, a diferencia de las anteriores sesiones, ahora estamos utilizando como pin analógico el A1, ya no el A0, entonces va a estar en el A1. Después, ¿dónde se va a almacenar? Una lectura, ¿no? Nada más. Es un sensor analógico y está utilizando un pin de entrada, por lo tanto, en el setup no es necesario declararlo, pero quiero saber los valores, entonces lo voy a imprimir por el monitor serial, y para eso utilizo un serial begin, que por defecto es de 9600 Vaudios, ¿no? Para poder enviar y recibir información. Entonces, vamos a imprimir por el monitor serial los valores obtenidos a razón de un segundo. Entonces, ahora, acá lo siguiente que voy a realizar es generar la lectura, ¿no? Lectura es igual a un analog. ¿De qué? Del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde está asignado el A1. Lo imprimimos. Entonces, para que muestre de manera ordenada o con un formato, lo escribimos con PrintLine. Y por último, le vamos a dar un delay de un segundo, tal como me indicaba. Y ahora voy a conectar mi placa para subir el programa. Entonces, en este caso, para esta clase estoy trabajando con la placa Arduino Uno, y subimos el programa. Una vez subido el programa, no he verificado el puerto, ¿no? Para que no me dé errores, el puerto está conectado al puerto 14. La placa me dedica a que es una placa Arduino Uno. Entonces, estamos bien. Y de la misma forma, ¿no? Funciona el código de la misma forma como un potenciómetro, ¿no? Solo que ahora estoy cambiando las variables. O igual que un LLDR. En vez del LDR, estoy poniendo agua, que el LDR estaba en el A0, y acá está en el A1. La lectura la seguimos manteniendo. Pueden cambiar cualquier valor que ustedes deseen, ¿no? En este momento, yo no tengo el sensor completamente descubierto, sin nada. Y vamos a percibir cuántos son los valores que me va registrando por el momento. Luego lo voy a suministrar sobre un vaso de agua, y vamos a poder seguir viendo el funcionamiento. Entonces, aquí ya me indica que este programita que lo estoy utilizando, en esta parte de acá abajo, ya pueden ver, no solo para errores, ¿no? Sino diferentes referencias de cuánto espacio ocupa en memoria. Entonces, me indica que este sketch, o este programa, está utilizando 1898 bytes, lo que es el 5% de la memoria total. Y existe a razón de 32,256 bytes en total, ¿no? Lo que les decía, 32K. Voy a abrir mi monitor serial, y en el monitor, ahorita, me está dando cero. ¿Por qué? Porque no lo estoy... No está detectando agua ni nada. Voy a ponerlo sobre una base de agua, o bueno, dentro de un vaso de agua que traje. Y ya ha empezado a cambiar, ¿no? A 600. Lo voy a poner un poco más adentro. Ahora lo tengo, por ejemplo, cerca de la mitad o un poco más. Pero como pueden ver, las lecturas son inmediatas, ¿no? Si nosotros lo sacamos del agua, por más que lo saquemos, sigue estando un poco húmedo. Entonces, esa humedad que tiene, es la que sigue detectando a través de estas celdas, ¿no? Porque sigue habiendo un contacto para el cierre del circuito. Si lo secan completamente, entonces, ahí ya les va a dar nuevamente los valores bajos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, ahora sí está en valores completamente bajos, porque ya los he secado. Así es como funciona. Aquí, básicamente, hemos creado variable y constante. Iniciar el monitor serial para poder imprimir los datos. En la variable lectura, estamos almacenando los valores del agua que está en el A1. Y luego estamos imprimiendo dicho valor a razón de un segundo, que era lo que nos pedía, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente. Si la lectura es menor a 500, encender un LED 3 segundos e imprimir bomba activada. Después se apaga el LED. De lo contrario, imprimir por el monitor tanque de agua lleno. Vamos a suponer que tenemos un tanque de agua que se está vaciando. ¿Cómo voy a saber que se está vaciando? Porque el nivel del agua es menor a 500. Si eso es menor a 500, se activa el LED, se prende durante 3 segundos e imprime bomba activada. Después de esos 3 segundos, se apaga. Si no se cumple la condición, tiene que imprimir por el monitor solo tanque lleno o tanque de agua lleno constantemente, ¿no? Cuando ya cambie ese valor, va a encenderse el LED 3 segundos e imprime bomba activada. 5 minutos para que lleguen a la solución. Tengo un LED que está conectado al pin número 8 y eso lo vamos a llevar acá en Arduino, ¿no? Entonces, tengo aquí la lectura y tengo un LED, sería el LED verde que está en el número 8. Este LED, ahora tengo que inicializarlo igual, ¿no? Sería un pin mod del LED verde como salida. El monitor lo sigo utilizando, así que no lo voy a borrar esa línea. Y acá hacemos la verificación, ¿no? La lectura está bien y una condicional. Si dicha lectura es menor a 500, acá tiene que encenderse el LED, ¿no? Entonces, pongo un Digital Write del LED verde en 1 y tiene que imprimir. Bomba activada. Y por último, el LED se apaga. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos. Entonces, antes del apagado, acá indico cuánto tiempo va a estar encendido, ¿no? Va a estar encendido 3 segundos y se apaga automáticamente. De lo contrario, por else, como solo es una línea la que ahora tengo que hacer, no es necesario que le ponga las llaves. Voy a imprimir. Tanque lleno, ¿no? Subimos el programa, ¿no? Entonces, ¿por qué acá, por else, no estoy apagando LED? Porque aquí arriba ya está haciendo ese proceso, ¿no? Cada que detecte se va a encender 3 segundos, se va a apagar. Ahora, voy a verificarlo. Y vemos aquí lo siguiente, ¿no? Bomba activada. ¿Por qué me está diciendo bomba activada? Porque me está generando una lectura menor a 500. Lo voy a llenar. ¿Esto cuánto? Durante 3 segundos, ¿no? Lo voy a volver a conectar con el agua. Enseguida lo voy a activar a la cámara para que pueda visualizarlo. Y tanque de agua lleno cuando ya tiene el agua, ¿no? Entonces, dejo de activarlo o que se seque. Por ejemplo, me está dando bomba activada porque no me está detectando los valores, ¿no? Me está detectando en sí ahorita unos valores mayores a 500. Entonces, si yo empiezo a detectar, fíjense, ahorita está encendido mi LED verde. Si va a detectar, ya se apagó, ¿no? Solo para esta prueba, para ver si el sensor está funcionando bien o no, vamos a revisar los valores del voltaje. Se supone que si está funcionando al 100%, tiene que llegar hasta 4.2 voltios. Aquí había una pequeña formulita que hemos visto en clases anteriores para poder verificar el valor del voltaje, ¿recuerdan? Esa fórmula la vamos a tomar como tipo flotante a la que le hemos llamado voltaje. Este voltaje tiene que ser igual al valor de la lectura, ¿no? Este valor de la lectura por 5.0 dividido entre 1023.0, ¿no? En este caso, no trabaja 5 voltios. El máximo de salida que teníamos a través del sensor es de 4.2, si no me equivoco, ¿no? Acá está 4.2. Entonces, lo bajemos a 4.2 y voy a imprimir ese voltaje. Cuando yo llegue hasta el 100% del sensor, es decir, cuando yo lo vaya a poner todo este sensor dentro del agua, tiene que mostrarme ese 4.2. Si no, significa que entonces aquí hay unas fallas. Entonces, como esto es una parte extra, acá lo vamos a imprimir y lo demás lo vamos a dejar en comentarios. Solo necesito ver los valores que me está generando el voltaje, ¿no? Entonces, aquí voy a poner voltaje y un delay de un segundo igual, ¿no? Ya tengo mi delay. Esto lo vamos a poner entre comentarios. Lo que de comentario ya está y voltaje. Entonces, aquí tengo la lectura, la voy a multiplicar por 4, divido en 1023, ¿no? Y lo subo el programa. Me está dando 0.0 voltios ahorita porque no lo estoy conectando con nada. O bueno, no lo estoy ingresando. Voy a ir ingresando su precipitación poco a poco. Ya está a 2 voltios. 2.8 está subiendo 3.3. Ha llegado máximo a 3.3 voltios, ¿no? Si no supera el umbral de los 2 voltios, que sería el valor permisible, significa que el sensor está mal, ¿no? Y es por eso que no está llegando a desarrollar las lecturas de manera correcta. Si es que está, estaría bien, tendría que ir haciendo estos cambios, pero tendría que superar eso. Ese 2.2 o 2.5 hasta que pueda llegar hasta 3, 3.5 o 3.8. Esa es una forma de poder ver si el sensor está detectando correctamente o no. Ahora sí. Entonces ya sabemos incluso cómo poder verificar si es que está dándonos unas lecturas de manera correcta o no. ¿Qué es lo que hice? Un nuevo LED. Ese LED lo he inicializado como salida. Sigo almacenando la lectura y verifico en una condición si esa lectura es menor a 500, se enciende el LED, bomba activada durante 3 segundos y se apaga. Pero, cuando nosotros lo apagamos y lo dejamos directamente apagado y va a volver a ingresar y se sigue cumpliendo, todo el tiempo se va a mantener encendido porque no estoy indicando un tiempo de apagado. Entonces, para que pueda haber un retardo entre las respuestas le podemos poner un apagado de 500 milisegundos. Ahora, si la lectura del sensor es mayor a 700, se enciende el rojo y el verde se apaga. De lo contrario, se enciende el verde y el rojo se apaga. Manos a la obra, 5 minutos igual para que puedan llegar a su solución. Ahora, tengo que generar el segundo LED, ¿no? Tengo un LED rojo que va a estar conectado al pin número 10. Igual lo inicializo, ¿no? Como no tengo que imprimir nada, entonces voy a borrarlo, ¿no? Y verifico lo que me pedía la instrucción, ¿no? Si es mayor a 700, si es mayor a 700, se enciende el rojo y el verde se apaga. De lo contrario, al revés, ¿no? El rojo se apaga, el verde se enciende. Sería la solución correcta, ¿no? No hay tiempos y no hay monitor serial. Y es lo que hice acá, ¿no? Entonces, lo que hemos aumentado es el segundo LED, el LED rojo en el pin número 10, los dos como salida, almaceno la lectura, si la lectura es mayor a 700, el rojo se enciende, el verde se apaga, de lo contrario, se apaga el rojo y se enciende el verde. Eso sería todo, ¿no? Y para cerrar este último ejercicio donde ahora vamos a trabajar con el nivel del agua, pero verificando los porcentajes. Tienen los 3DS conectados a los pines 8, 9 y 10. Si el nivel del agua es menor al 25%, es menor o igual al 25%, se enciende el rojo y el resto se apaga. Es decir, solo está encendido el rojo si se cumple la condición. Si el nivel del agua es mayor al 25% y menor o igual al 85%, se enciende el amarillo y el resto se apaga. Y si el nivel del agua es mayor al 75%, mayor estricto, se enciende el verde y el resto se apaga. Para poder llegar a la solución del ejercicio, utilizar IF ANIDADO, que es lo que vimos en la anterior clase. En este caso, les doy 10 minutos para que lleguen a la solución a partir de este momento. Manos a la obra. Muy bien, pasamos entonces a la solución y lo primero que tenemos acá es una nueva variable para el siguiente LED. el cual es el LED amarillo que va a estar en el pin número 9. Vamos a agregarlo igual en el setup y lo vamos a cambiar por LED amarillo. Lo siguiente que hacemos es crear una nueva variable donde va a estar el nivel que en sí esta variable básicamente se encarga de hacer el mapeo. Y luego, este nivel va a ser igual a map y el valor de la lectura. Porque es el valor que va a mapear como es una entrada digital de 0 a 1023 y el nuevo valor que va a ser de 0 a 100. ¿No? Para poder tener los porcentajes. Entonces, una vez que tengo eso acá cambio el valor del nivel. Si este nivel es menor o igual al 25% lo que se va a encargar de hacer es encender solo el LED de color rojo. ¿No? Si es menor al 25% se enciende el rojo y el resto apagado. Entonces, el rojo encendido y el resto apagado. Ahora, hay que utilizar if anidado. Entonces, por else mi segundo if. ¿No? Si este valor es menor al 75%. ¿No? Menor o igual y mayor al 25%. Opción 1 se pone esto. Opción 2 cualquiera de las dos va a funcionar. ¿No? Pueden utilizar esta opción o esta segunda para poder obtener la respuesta. al final si es menor al 25% o si es mayor al 25% y el menos al 75% va a entrar esta segunda instrucción. ¿No? Entonces, acá, ahora, se enciende el amarillo generando el if anidado y por último por else simplemente se enciende el verde. ¿No? Entonces, aquí pongo el verde y esa sería toda la solución utilizando los if anidados. Entonces, tengo acá el primer if si es menor o igual al 25% se enciende el rojo. El resto se apaga por la segunda condición menor o igual al 75% y que sea mayor al 25%. Se enciende solo el amarillo y por else significa que si no se cumple esta condición o esta otra va a ser mayor al 75%. ¿No? Por lo tanto, se va a encender solo el verde y esa sería toda la solución del ejercicio. Y lo que hicimos fue esto. He inicializado ya los tres leds, sigo manteniendo mis variables de uso, aumenté una nueva variable llamada nivel. El nombre, ya saben, es indiferente, pueden poner lo que ustedes deseen. Y acá estoy haciendo el mapeo de esa lectura que va de 0 a 1023 y lo convierto a 100%. Y si es menor o igual al 25%, se enciende solo el rojo. De lo contrario, pasa al segundo. Es mayor a 25 y menor a 75, se enciende solo el amarillo. Si no se cumplen las primeras dos, por ende, solo se enciende el verde. Nada más. Esta sería la solución de este ejercicio. Aquí, como les decía, opción 1 pueden utilizar esta, la opción 2 directamente pueden obviarlo y lo ponen así. Y ya tenemos la respuesta igual. Cualquiera de las dos opciones sirve. Entonces, ¿qué vimos hoy? Básicamente, el manejo del sensor de agua o el sensor de nivel de agua generando algunos ejercicios, características y definición y algunas diferencias contra los que existan. Las diapositivas y todo el contenido va a estar directamente en nuestro repositorio para que puedan descargarlos y los videos posteriormente ya van a estar a través de...